Hola que tal mi gente, aquí les saluda a su amigo Carlos de la Mora y aquí mi compa Normal Enríquez Esta vez aquí tenemos unas bohemias para ustedes, unas canciones Que solicitaron a nuestro público y pues ya ven que nosotros estamos aquí para comprecerlo siempre Les vamos a pedir que le pongan like, que lo compartan por favor Para que esto se haga viral, la gente sepa más de nuestra música De su amigo Carlos de la Mora Con mucho cariño para todos ustedes, ánimo Van a ando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando lo quiero, comiendo soy muy sincero Y soy como nace a diotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme ¿Qué te vas a llevar, compadre? ¿Qué te vas a llevar, compadre? Nomás un puño de tierra Y esta es tuya y mía, compadre? Ay, ay, ay Y que con esa guitarra, mi compadre? Yo tomo cuando yo quiero, comiendo soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme